Mujeres Luz Mujeres Luz nace a raíz del documental Llévate Mis Amores. Hace dos años tuve la oportunidad de ir al Festival de Cine de San Francisco y ver este documental y conocer a Arturo, el director de este documental, con el cual quedé súper conmovido acerca de la labor de estas señoras que vienen alimentando a las personas que emigran de Centroamérica con bolsas de comida, les tiran frijoles, les tiran tortillas, arroz, les dan botellas de agua. Bueno, vi el documental y quedé completamente conmovido al punto que decidí viajar a México y conocer en persona a estas señoras. Esa labor tan desinteresada de ayuda al prójimo, de velar por la necesidad de la persona humana en ese momento sin interesar de dónde viene y a dónde va, es simplemente el hecho de que esa persona está pasando hambre y es el momento de ayudarla en ese instante y nada más. Y sin pedir nada a cambio, es lo que más me motivó a documentar toda esta vivencia, a documentar que todavía hay gente buena en el mundo y que todavía hay gente que trata de hacer algo por los demás. Esa es mi labor como pintor, mi labor es documentar las vivencias de las personas y transmitirlas a otras personas y tratar de mandar este mensaje, que es el de compartir, el de dar un poco más a los demás, el de preocuparse por los demás, el de extenderle la mano a uno cuando se cayó. Esta muestra se vino preparando un año hasta que el año pasado hubo un evento en el cine Roxy donde se presentó la película Llévate mis amores y se hizo un evento paralelo con la exhibición Mujeres Luz, el cual es impresionante ver la reacción del público cuando uno, después de ver la película que ven las pinturas, es realmente uno se siente como pintor, uno siente que está cumpliendo con el objetivo, que es el mandar el mensaje y crear conciencia en la gente sobre la problemática que hay en algunos países. Y que no es tan fácil el hecho de emigrar a un país nuevo. Y bueno, quisiera invitarlos a todos ustedes a la muestra Mujeres Luz en el Centro de Medios Comunitarios de Marín para que sepan un poco más de cerca la labor de estas increíbles mujeres y conozcan un poco también más de cerca la problemática de la migración en este país. Gracias y los espero a todos en la muestra Mujeres Luz. Mujeres Luz Mujeres Luz Mujeres Luz Mujeres Luz